Buenas noches. Buenas noches. Les saluda Marisela Araníbar. Hoy viernes 2 de noviembre del 2012 les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. La noticia más importante del día. El índice general de la semana de la Bolsa de Valores de Lima cerró con una baja de 0.3%. Al finalizar la semana, los índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron en terreno mixto con una tendencia al alza. El índice general de la Bolsa local cerró con una ganancia de 0.37%. El índice selectivo subió en 0.64%. Mientras que el índice nacional de capitalización, el Inca, ganó en 0.42%. Y finalmente el índice de buen gobierno corporativo disminuyó en 0.34%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y las por las que sufrieron un mayor descenso. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Negociado en la jornada de hoy fue de un total de 7.88 millones de dólares en renta variable. Mientras que la acción más negociada fue la de Credit Corp. Con un total de 1.98 millones de dólares. El precio de los metales preciosos tuvieron un comportamiento negativo. Respecto a los metales preciosos e industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. En cuanto al petróleo, el reporte impulsó brevemente los precios. Pero las persistentes dudas sobre la economía global, después de unos débiles datos en otros países, alentaron a algunos inversores a retirar sus inversiones. Es así que el crudo Brent cedió en 49 centavos para cerrar en 107.68 centavos de dólar el barril. Mientras que el West Texas Intermediate retrocedió en 1.55 centavos para cerrar en 85.54 dólares el barril. Respecto a las monedas extranjeras, el euro bajó al cierre de hoy, alcanzando 1.283 euros por dólar. El yen bajó cotizándose en 80.43 yenes por dólar. Mientras que la tasa de política monetaria se mantendría en 4.25%. La moneda peruana subió frente al dólar el día de hoy. A continuación tenemos el tipo de cambio y la cotización del nuevo sol. Los principales índices de la bolsa de valores de Nueva York cerraron un terreno negativo. A continuación el resultado de la jornada de hoy de los índices de Wall Street. En cuanto a las bolsas latinoamericanas mostraron resultados mixtos al cierre de hoy, siguiendo una tendencia al alza. Las secciones líderes de Brasil, después de algunos altibajos en el comienzo de la jornada, el Bovespa se afianzó en terreno positivo en sintonía con Wall Street y algunas de las principales bolsas europeas, que también se agarraron al alza. Y aceleró su avanzada en la recta final de las operaciones. Los datos económicos positivos divulgados por el gobierno estadounidense impulsaron el índice de Bovespa de la bolsa de Sao Paulo, que aumentó en 2.3%. La bolsa de México también tuvo un gran día producto de los datos favorables de Estados Unidos, al igual que las otras bolsas de la región. El principal índice bursátil de la bolsa de Mexicana, el IPC, subió en 0.34%. La bolsa de Santiago de Chile cerró al alza el día de hoy con su principal índice bursátil, el IPSA, con 0.13%. Y la bolsa colombiana cerró a la baja. Su principal índice bursátil, el IGBC, bajó en 1.03%. Los índices de la bolsa de valores de Lima presentaron resultados mixtos en su rendimiento durante la semana. Es así que el índice general de la bolsa de valores cerró con una baja de 0.3%. Por su parte, el índice selectivo bajó en 0.2%, mientras que el índice nacional de capitalización subió en 0.2%. Y finalmente, el índice de buen gobierno corporativo cerró en positivo con 0.2%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y días por las que sufrieron un mayor descenso durante la semana. Por último, las acciones que tuvieron un mayor monto negociado en la semana fueron las de Cementos Pacas Mayo, con un monto total de 11.86 millones de dólares. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Coril Sociedad Agente de Bolsa por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden, si desean tener mayor información, la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima. www.bvl.com.pe Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Nos esperamos el día lunes.